Tonto de cachondria, osea que se vaya a gusto el wey Jajajaja De todas maneras dice que ya se tiene que ir De todas maneras dice que ya se tiene que ir Se vaya pero a la verga Que dice que ya se tiene que ir Despidete bien dígame pues Míralo No mames wey me borro la cinta Mátalo wey